El once del equipo del año según The Best contra el equipo del Balón de Oro 2021. ¿Quién eligió mejor? A ver, ya sabemos que el Balón de Oro y The Best son los galardones para lo mejor de lo mejor del fútbol. Pero ¿quién tuvo el mejor once del año? Aquí lo veremos y tenemos a dos contrincantes defendiendo estos equipos. ¿Quién va por el Balón de Oro? Yo y el equipo de Balón de Oro lo elegiremos por los jugadores que tuvieron más votos en cada posición. Así que lista para ganar. Y yo Humberto voy por The Best. Así que arranquemos y comienzo con mi guardameta. Y es nada más y nada menos que Gigi Donnarumma. Y claro, ¿cómo no iba a hacerlo con el tremendo año que tuvo con la Euro? Y las grandes actuaciones que está teniendo con el Paris cuando tiene la oportunidad, claro está. En el Balón de Oro también está Donnarumma en la portería. Esos sí gambeteros. Aunque vamos a repetir a algunos jugadores, hay que poner especial atención a los que no se repiten. Y al parado técnico, así que pónganse atentos. Eso sí gambeteros. Recuerden que aunque el once inicia igual, estas dos premisiones fueron distintas. Incluso los galardonados dieron de qué hablar. Así que prepárense que aquí comienzan las diferencias. En la defensa ya vamos a comenzar los cambios para el Balón de Oro. Tenemos tres centrales, Bonoci y Chiellini. De nuevo por el año que tuvo esta dupla con la Euro. Claro que tenemos que tener defensa de campeones. Y estos dos juntos son inflanqueables. Y claro que en la saga agregamos a Simon Jair. A quien yo colocaría como mi capitán, pues demostró liderazgo en los momentos más difíciles en aquel partido de Dinamarca donde le salvó la vida a Eriksen. En la saga de la FIFA con De Vest también tenemos tres centrales. Y también tenemos a Bonucci. Pero aquí las cosas cambian. Pues Rubén Díaz está en el equipo de De Vest y también el gran central David Alaba. El medio campo también está lleno de cracks. Aunque uno de estos equipos tiene un acomodo un poco extraño. Entendible por cómo se llevaron a cabo las votaciones. Pero aquí te presentamos cómo continúan estos equipazos. Los cambios continúan en el medio campo del Balón de Oro. Donde por votaciones acomodaremos de esta manera. Cristiano Ronaldo en una punta, Salá en la otra y cerca del círculo central. Tendremos a Kanté con Jorginho que son algunos de los jugadores que tuvieron más votos dentro del premio que otorga France Fútbol. Así como lo escuchan, retrasaremos a algunos de los delanteros más hábiles del mundo al medio campo. Pero espérense a ver mi delantera. En el medio campo de FIFA y FIFA Pro que se presentó en De Vest tenemos a Engolo, Engolo Kanté. Claro que sí, también tenemos a Jorginho y a Kevin De Bruyne. Una tercia de campeones donde tenemos Euro, Champions y Premier League. Una tercia que cualquier equipo envidiaría. Y claro, todos ellos de la liga inglesa. Ahora sí, vámonos con las delanteras. Hay un jugador que FIFA y FIFA no tomaron en cuenta en De Vest. Y esto enfureció a muchos fanáticos. Pero aquí te presentamos cómo quedan estos ataques. Ahora sí, en la delantera el equipo del Balón de Oro tiene por izquierda a Benzema, por derecha a Messi como rematador. Como 9, nada más y nada menos que a Robert Lewandowski. Leo se llevó su séptimo Balón de Oro y se ganó por fin la Copa América. Leva es el goleador de la Bundesliga y Benzema ha tenido un añazo. Así que está potente mi delantera. En De Vest dejaron fuera a Benzema, pero pusieron a Cristiano Ronaldo por izquierda y a Messi por la derecha. En el ataque y para rematar, para cazar los goles y para buscar las jugadas dentro del área, están nada más y nada menos que la dupla de la Bundesliga. Robert Lewandowski y el mejor 9 del mundo, Erling Haaland. Gambeteros, aquí están los parados del Balón de Oro y de De Vest. ¿Quién creen que eligió a los mejores jugadores y cuál ganaría de estos dos con la elección de dónde colocarlos? ¿Ustedes eligen gambeteros? Déjenos sus comentarios que los leemos todos.